Hola emprendedores, acá en Pensamiento de Color te traemos un regalo hoy. Cómo hacer historias para Instagram o estados para WhatsApp a partir de Canva, que es una aplicación gratuita. Aquí está. ¿Listo? Canva, C-A-N-V-A, es una aplicación que instalas desde aquí, desde tu Play Store, sea en dispositivos como este que es Android o iOS, no hay ningún problema, y te pide un correo electrónico, es lo único que te pide. Hay una versión gratuita muy amplia, que es la que yo tengo, digo muy amplia porque realmente es bastante amplia, tiene todo esto, pero te va a ofrecer que le hagas un poquito más y pagues la versión. Tú mirarás si la pagas o no, yo trabajo con la gratuita y funciono muy bien, por ahora no quiero probarlo, y lo que me está diciendo es que hay algunas cosas de aquí que pueden generar algunas marcas de agua, entonces tu misión es mirar cuáles de las aplicaciones, de las imágenes que vas a utilizar no tienen marca de agua y las puedes ir publicando. Entonces presto mucha atención, en la parte superior está la parte del menú. Si es para redes sociales, si es para presentaciones, si quieres videos, impresiones, oficina, marketing, lo que quieras, inclusive puedes darle clic a la cámara aquí arriba o buscar a partir de lo que se ha hecho o de algunas otras aplicaciones lo que está haciendo. Día de la mujer, día del hombre, día del padre, etc. Acá, en la parte de abajo, después de que selecciono lo que voy a hacer, me salen las diferentes opciones y fíjate que las plantillas ya están hechas. Simplemente debo buscar el texto, cambiar el texto, si quiero cambiar la imagen, cargarle mi logotipo y ya lo tengo. Entonces presta mucha atención. Primero voy a ir a redes sociales, que es lo que estoy trabajando ahorita y fíjate lo interesante. Me dice, ¿popular, Instagram o Facebook? Bien, voy a quedarme en popular y voy a bajar. Post para Instagram, post en Facebook, historias de Instagram. Fíjate, aquí están las historias de Instagram. Uy, qué belleza. Y mis historias y los estados de WhatsApp. Como tú eres emprendedor y lo que vas a tener que hacer es buscar y compartir tus productos, pues yo lo voy a hacer ahorita con un estado de WhatsApp. Empiezo a mirar, le voy a decir aquí, dar todo. Y empiezo a mirar paso a paso que me encuentro que me llame mucho la atención. ¿Cierto? Recuerda, tú puedes publicar tus productos, tus servicios, tus beneficios, una buena imagen. Puedes inclusive publicar un texto alegórico a que se sienta muy bien. Y aquí está todo esto. Me gusta buscar las que no tienen imágenes, porque las que no tienen imágenes, por lo general, no tienen la marca de agua. ¿A qué marca de agua nos referimos? Vamos a mirar si esta la tiene. Bebidas. Entonces le doy click. Él empieza a guardar el diseño, empieza a avanzar en esa creación. Y, exacto, aquí está. Es totalmente editable, pero fíjese la marca de agua. Me sale el Canva y me salen unas X. Allí no quiero que venga con eso. Entonces me devuelvo, le doy atrás y busco una que no tenga esa marca de agua. Si quieres quitarle la marca de agua, simplemente haces la suscripción paga o te suscribes allí en las muestras y ya está. Entonces voy a seleccionar esta, por ejemplo. Vamos a ver si esta funciona. Esta. Hoy será un gran día. Tu misión es buscar todas las plantillas, cuáles te sirven, cuáles no te sirven y cuáles ojalá no trae marca de agua. Vamos a ver si esta tiene marca de agua. ¡Wow! Parece que no. Ah, sí, ahí detrás está. Volvamos. Vamos a hacerlo rápidamente con cualquiera de las que tengo acá para evitar que te pierdas. Crente. Esta. Estado de WhatsApp. Crente. Vamos a ver si es cierto. Sí. Creo que esa no tiene marca de agua. Perfecto. Fíjate, no tiene marca de agua, está totalmente limpia. ¿Cuál es la magia de Canva? Que me permite integrar lo que sea. Entonces, en la parte izquierda de abajo, me dice, puedo cargar lo que usé recientemente, puedo buscar otras plantillas o puedo agregar elementos. Fíjate. Puedo agregar cuadros, puedo agregar líneas, textos, círculos, tal como en Instagram. Aquí está. Puedo ir a mi galería de imágenes, puedo subir archivos y puedo agregar textos. Eso con relación a lo que tengo aquí en cuanto a plantillas y elementos adicionales. Y aquí en mi plantilla, yo le doy clic o con el dedito me paro sobre siempre y lo puedo cambiar. Hola. Si ves, ya está la letra, ya está todo. Y en Cree en Ti, le voy a dar doble clic, ya aquí está. Que hoy sea maravilloso. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! Hola. Que hoy sea maravilloso. Puedo subirlo un poquito. Y aquí abajo donde dice sitio web increíble, entonces coloco arroba mi empresa. Sí, lo voy a dejar pegado. Pero aquí pues va a ir tu red social. ¿Sí o no? Recuerda que es para WhatsApp. Lo puedo ampliar un poquito más. Aquí en la parte de abajo me sale editar, duplicar, fuente, tamaño del texto, color, formato, espaciado, efectos. Una cantidad de cosas maravillosas. Aquí está todo. Le puedo inclusive dar enlaces. Voy a decirle que el tamaño de la fuente me lo agrande un poquito porque está muy pequeño. Muy bien. Puedo cargar imágenes detrás. Puedo arreglarlo. Puedo dejarlo listo. Ya cuando ya lo diseñé, ya lo tengo listo. Simplemente voy aquí en la parte superior para darle compartir o descargar. De una vez me dice, mire, puedo ir a la historia de WhatsApp. Puedo hacer un grupo. Puedo compartirlo en todos estos medios. WhatsApp Business, acá está. WhatsApp, post de Instagram. Genial. Puedo descargarlo. Puedo copiar enlace por correo. Puedo enviar ese correo electrónico. Le voy a decir descargar a ver qué pasa. Entonces mire las opciones. Me dice, oye Luis, este es un PNG. Sí, me sirve ese archivo. El tamaño es 1 a 1. 1080 por 9. Sí, el que ustedes digan. 1920 por 1080 me parece bien. Fondo transparente. Tiene un sombrerito. Sí lo ven. Al igual que comprimir archivo. Ese sombrerito significa esa estrellita, esa corona, que debe ser pago. Entonces yo no lo voy a dejar aquí quietico. Simplemente le digo descargar. Me dice, hola, se está preparando tu diseño. Fíjate que lo va cargando. Y luego me dice, ¿quieres permitir que Canva acceda a las fotos? Sí, quiero que permitir que acceda a las fotos. ¿Listo? Ahí está. Entonces le voy a dar clic. Y aquí me sale de una vez en donde lo quiero compartir. Lo puedo compartir. Lo puedo compartir allí o después va a quedar en imágenes guardado en tu galería. Voy a ir a mi galería a ver qué pasa. Lo buscamos acá en la galería. Acá está. Fotos. En unos teléfonos se llama galería. Y acá me salen mis fotos, álbumes. En álbumes, en todo, debe estar. Míralo. Aquí está. Ahí está. Recuerda, álbumes, todo, aunque tú puedes configurarlo como quieras allí tu galería. Ahí está, fíjate. Entonces, ya de aquí lo puedo compartir y de donde lo tienes. Esto es un PNG. Lo puedes enviar. Aquí le puedo decir como se dieron cuenta. Compartir como un estado de Facebook, de WhatsApp, una historia de Instagram, lo que quieras. Todo aquí en pensamiento de color. Canva para hacer estados de WhatsApp e historias. Hazlas tuyas y no las comparte. Deja saber cómo te va. Hasta pronto.